Palmonte Guajiro Cantando un sonro, en el camión, cantando un sonro, trayendo caña buena hasta morón Siempre he sido un camionero, yo nací cargando caña Siempre he sido un camionero, yo nací cargando caña La traigo antes que se dañe, del campo hasta morón Siempre he cantando un sonro, alegras en el día Mi son es un homenaje, a la vida campesina Es el sol que ilumina, la risa del maquetero Dejo del batén, cantando un sonro, en el camión Dejo del batén, cantando un sonro, trayendo caña buena hasta morón Me decía mi abuelo, era un hombre inteligente Me decía mi abuelo, era un viejo inteligente Me tome mucho agua al diente, mi hijo Si va a ser trabajador, o si va a ser rodador Aprende bien a escuchar, el arruyo del palmar Su paz siempre mucha caña, eso endulza la garganta Y el son sale más cabrón Guajira, quítate de la vía No tengo freno, y vengo como una bala en el camión Cuidado Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Voy componiendo un sonro aquí en la carretera Es un sonro sabroso, como la guantana Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Lejos estoy del barrio, que de esta mañana Lejos estoy del barrio, que de esta mañana Trabajo más que un buen, con esta maldad Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Pinta camión, me voy pa' Morón Pinta camión, a ver mi linda Moruna Pinta camión, cantando mi son Pinta camión, a mi linda Moruna Pinta camión, a Guantanamera Pinta camión, la vuelta va a llegar Pinta camión, el son arrozó Pinta camión, el son retosó Pinta camión, el son monte adentro Pinta camión, que nace del corazón Pinta camión, oh no, oh no Pinta camión, voy pa' la barba Pinta camión, camínate rijo Pinta camión, para Santa Clara Pinta camión Pinta camión, que nace del corazón 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 Gracias.